Viernes Chiquito en el Ecuador Infinito ¡Feliz jueves! Yo soy Arianna Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Otro día, otro hecho violento e injusto, asesinaron al fiscal César Suárez, quien investigaba el secuestro de TC Televisión Alerta para Jordán, la Interpol oficializó la boleta roja para Javier Jordán, involucrado en el caso Metástasis Investigado por ser sapo, la Fiscalía abrió investigación al exministro José Serrano por andar dando lo que ellos consideran que es información privilegiada Quisiéramos arrancar con una broma, pero en este país eso es imposible Ayer en plena avenida el bombero en la ciudadela Los Ceibos de Guayaquil con 18 disparos acabaron con la vía del fiscal César Suárez Hasta ahora el crimen ha sido abjudicado a los chone killers El fiscal estaba a cargo de investigar el secuestro y ataque a TC Televisión De igual forma fue uno de los primeros servidores judiciales en investigar a Daniel Salcedo durante el caso de medicinas en los hospitales Esto desde luego nos hace plantearnos una pregunta Es verdad que el gobierno está que incauta y captura a bastantes delincuentes Pero el narcotráfico viene y mata a un fiscal clave ¿Quién está ganando? Quien estamos seguros que no está ganando es Javier Jordán Vaya, ya era hora Uno de los protagonistas de la infame foto de los señores de pectorales prominentes Aunque no por su musculatura, está siendo buscado por la Interpol La Interpol ratificó la búsqueda de Jordán en 194 países Aunque son claros en que su último paradero es Miami Nosotros sabemos que no toda persona cuestionable vive en Miami Pero generalmente siempre es uno en Miami Y mientras lo buscan a Jordán, a uno por ahí también lo van a investigar Es el ex ministro Pepe Serrano Quien dejó de hacer cosplay de Lord Farquhar Y se lanzó a dar información en medios de comunicación Desde que inició enero Así es Que si Colón pico, que si Fito se fugó en Navidad Bueno, la fiscalía acertó y dijo Esa info es privilegiada, flaquito Así que te vamos a investigar Y así lo van a hacer Desde ahora el ex ministro va a ser objetivo de la fiscal Diana Salazar Con todas las implicaciones que eso tiene Ahora sigues tú Uuuuh Ustedes pónganse investigaticos En los likes, comenten, suscríbanse y compartan Y dense un buen banquete Así como este gatito Un gran abrazo y nos vemos mañana